Hola, ¿sabías que las empresas que tienen 50 empleados tienen que tener al menos una persona con discapacidad en plantilla? ¿Y que si no cumples, pueden ser sancionadas? En España, más del 80% de las empresas no cumple con esta normativa, con lo que se están exponiendo a importantes multas. Con este vídeo os queremos explicar las diferentes opciones que tiene una empresa para poder cumplir con esta ley y evitar las sanciones. Vamos con lo primero, la normativa. La actual ley general de las personas con discapacidad y su inclusión social indica que todas las empresas que tengan 50 empleados o más tienen que tener un 2% de su plantilla constituido por personas con discapacidad. Por lo tanto, ¿qué opciones tiene una empresa que quiera cumplir con esta ley? La primera opción es la obvia, es la contratación directa de personas con discapacidad. Nuestro consejo es acudir a asociaciones y fundaciones vinculadas a personas con discapacidad. Este tipo de organizaciones dispone de bases de datos y asesoramiento especializado para la contratación de personas con discapacidad. En la caja de contenidos de este vídeo os vamos a dar el enlace a una fundación que os puede ayudar en este sentido. Ahora bien, ¿qué sucede si una empresa no tiene ninguna necesidad de contratar a nuevos empleados o no encuentra a alguien con discapacidad que se amolde al puesto que tienen vacante? Pues bien, en estos casos existe la opción de obtener el certificado de excepcionalidad. Este certificado se obtiene frente a la comunidad autónoma o el SEPE y permite a las empresas una alternativa a la contratación directa de las personas con discapacidad. Teniendo el certificado de excepcionalidad tienes dos alternativas. La primera es la contratación de servicios a un centro especial de empleo. Recordemos que un centro especial de empleo es una empresa donde al menos el 70% de su plantilla son personas con discapacidad y suelen estar centrados en los servicios auxiliares. De tal manera que la contratación de estos servicios como un proveedor más de la empresa permite o equivale a la contratación de una o más personas con discapacidad. Otra alternativa que permite el certificado de excepcionalidad son las donaciones a fundaciones o asociaciones vinculadas a las personas con discapacidad. Estas donaciones lo que te permiten es hacer una equivalencia a la contratación de personas con discapacidad. La donación que se hace a una fundación es por una cantidad inferior a la de un centro especial de empleo. No obstante, muchas empresas prefieren optar por la contratación a centros especiales de empleo a la donación. Y la razón es muy sencilla. Cuando tú contratas servicios a un centro especial de empleo, recibes un servicio, recibes un retorno. En el caso de la donación, no. Muy bien, ahora me gustaría aclarar algunas dudas que nos suelen hacer los clientes en relación con las medidas alternativas y el certificado de excepcionalidad. La primera de ellas es ¿cuánto se tarda en obtener el certificado de excepcionalidad? Pues bien, el periodo más o menos oscila entre dos y tres meses, dependiendo de la institución hacia la que te dirijas. Pero es muy importante recordar que la información o esta solicitud va a ser analizada por parte de la institución, por lo que llegado el momento podría llegar a ser denegada. Como por ejemplo, que se determine que la empresa sí tiene capacidad para contratar personas con discapacidad directamente, por lo que se deniega el certificado de excepcionalidad. Otra pregunta que nos hacen habitualmente es ¿cuántos servicios tengo que contratar a un centro especial de empleo para que me equivalga a la contratación de una persona con discapacidad? Pues muy bien, la normativa establece que tengo que contratar servicios a un centro especial de empleo por el equivalente a tres veces el IPREM. El IPREM es un indicador que multiplicado tres veces es aproximadamente 20.300 euros. Por lo tanto, tengo que contratar esa cantidad de servicios o bienes a un centro especial de empleo para que me equivalga a la contratación de una persona con discapacidad. Y en el caso de la donación, ¿a cuánto importe estamos hablando? Pues es justo la mitad que en el caso de los centros especiales de empleo. 1,5 veces el IPREM. En la caja de contenidos de este vídeo os vamos a dar una serie de enlaces para que tengáis mayor información sobre las medidas alternativas y el certificado de excepcionalidad. Yo soy Javier Martínez, socio de Ley Alta y os esperamos en nuestros próximos vídeos. Hasta luego.